Islandia declara el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la localidad de Grindavik. Según los técnicos, esta noche una cadena de intensos seísmos ha desencadenado una erupción efusiva que produce lava en una fisura de 2 a 3 kilómetros. Y hoy a primera hora de la mañana un helicóptero de la Guardia Costera va a realizar un reconocimiento aéreo para confirmar tanto la ubicación como el tamaño de la erupción. Última hora, Jero Fernández. Sí, Islandia ha declarado el estado de emergencia. La longitud estimada de la fisura es de unos 3 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones. Y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años. El volcán de Islandia ha entrado finalmente en erupción más de 5 semanas después de que el país decretara la alerta y las evacuaciones de algunas localidades del sureste. Por ahora no hay daños personales ni materiales. Ya en noviembre la policía después de una intensa actividad sísmica en la zona que dañó viviendas generó temores de una erupción inminente. Por el momento no se han interrumpido vuelos ni hacia ni desde Islandia y el tráfico aéreo internacional permanece abierto, solo está cerrado en la zona afectada. Una erupción mucho más grande que las anteriores en la zona, así la han calificado los expertos. A las 10 y 17 hora local la claridad sorprendía a los islandeses. La tierra de hielo y fuego volvía a abrirse a sus pies en la zona de Grindavik, en la península de Reykjanes, que se encuentra al suroeste del país. La grieta que ha abierto ha llegado a más de 3 kilómetros de longitud. El caudal de lava supera los 100 metros cúbicos por segundo, asegura el vulcanólogo Armand Hosskullson. Las autoridades del país han declarado la emergencia y esperan ver cómo evoluciona la erupción. El presidente de Islandia, Gudni Johansson, ha confirmado en sus redes que la zona de Grindavik ha sido cerrada a la espera de cómo se comportan las fuerzas de la naturaleza. La duración de la erupción de Grindavik es incierta, dice el geólogo Magnus Thumi Gudmundsson, que ha sobrevolado el volcán esta noche. Los servicios de emergencias locales han pedido al público que no acuda al lugar mientras se evalúa el riesgo de la situación. De momento, Islandia no ha interrumpido vuelos, aunque podrán limitarse en las próximas horas según los pronósticos de cenizas. Nadie olvida la erupción de 2010, que obligó a cancelar alrededor de 100.000 vuelos, afectando a 10 millones de viajeros.